Buenas tardes a todos los ciudadanos que nos siguen. Hoy estamos en uno de estos martes de live, como les comentamos hace algunas semanas atrás, que todos los martes íbamos a hacer live para poder aclarar y conversar un poco de todo lo que hemos estado haciendo como AIG. En el día de hoy nos acompaña el ingeniero Luis Oliva, quien es el administrador general de la Autoridad para Innovación Gubernamental. Muchos lo verán en los noticieros, en los programas de televisión y hoy pues contamos con su presencia. Hoy vamos a hablar no solo de un tema, vamos a hablar de varios temas, vamos a hablar un poco del tema de la bancarización, la cédula como herramienta financiera, también vamos a tocar un poquito el tema de vacunación. Ingeniero, bienvenido a los martes de live. Bueno, muchas gracias a ti, Ivani, por la presentación y a todos los que nos están viendo en estos momentos. Siempre es importante que informemos a la ciudadanía de todos los avances que como Autoridad de Innovación estamos haciendo. Estamos haciendo de este gobierno, un gobierno no solo más eficiente, sino que también brindándole mejores servicios a los ciudadanos que puedan ayudarnos a tener una mejor calidad de vida. Y también estar incorporándonos en esta cuarta revolución industrial, en donde no nos podemos quedar atrás como país. Mucha gente ha hablado de países como China, que tienen el WeChat, de que casi no usan efectivo. Bueno, Panamá no se ha quedado atrás. Nosotros tenemos un sistema que nos permite, sin tener que tener efectivo, hacer nuestras compras a todos los beneficiarios del Vale Digital. Y estamos incursionando ahora en todo lo que es la vacunación, que son los dos temitas que vamos a estar hablando el día de hoy. Que somos uno de los pocos países de Latinoamérica y del mundo que tenemos un proceso de vacunación totalmente digital. Los que han estado con sus familiares viendo el proceso en donde les llega la cita por correo. Una vez se vacuna también les llega la información. Todo eso a través de una plataforma que hemos logrado integrar a través de la IG. Ingeniero, antes, bueno, para empezar, yo quiero que usted le explique al ciudadano la importancia que trae para el Estado. Hoy en día lo conocemos como Vale Digital, pero no queremos hablar de Vale Digital, sino que la cédula como una herramienta financiera, la bancarización. Queremos que nos hable un poquito más de ese tema. Sí, mira, nosotros dentro de nuestra agenda digital, que hicimos en el 2019, sin saber todo lo que venía del COVID, lo que queríamos es permitirle a los ciudadanos tener una inclusión financiera. Se dice que menos del 50% de los ciudadanos tiene acceso a una cuenta bancaria. Y cuando nosotros iniciamos a hacer el Vale Digital, ese 1.5 millones de personas que posiblemente podían ser beneficiadas, buscamos para ver cuántos tenían cuentas bancarias y solamente el 15% de ese universo que iba a ser beneficiado tenía una cuenta bancaria o en algún momento la había tenido. Y es un número bastante importante, o sea que realmente estábamos hablando del panameño que le hace falta o que nunca ha podido tener esta cuenta. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo hacemos de que esta persona pueda tener su cuenta bancaria o pueda recibir un beneficio por parte del gobierno sin tener que hacer largas filas como vimos en otros países? Y básicamente lo que queremos es, oye, todos los panameños debemos de tener, portar nuestra cédula. Entonces, nuestra cédula tiene un código de barra en la parte posterior que está encriptado y que nos podría servir para utilizarla como un medio de pago. Y hoy tenemos más de un millón de panameños que podemos decir que ya están siendo incluidos financieramente porque no solo tienen un medio de pago digital, sino que también pueden acceder a una billetera a través del portal de panamadigital.gob.pa. En el menú servicio van a poder ver su saldo, dónde consumieron, pueden cambiar su PIN, entre otras cosas. Y ahora hemos innovado con el proceso de que puedas pagar el metro y el bus hasta un máximo del 10% de tu bala digital a través de esta herramienta. No, definitivamente la cédula como herramienta financiera ha representado mucho para los panameños. Yo lo he escuchado uno de estos días. Usted comentaba el tema de que una señora, no sé si puede contar el ejemplo de la señora quien jamás pensó en tener una tarjeta clave, que empezó a utilizar el PIN. No sé si lo puede contar. Claro, sí, es importante y me llamó mucho la atención un comercio en el que me encontraba en donde la persona que estaba pagando delante de mí iba a pagar con el vale digital y le decía, le comentaba a la cajera de que ella nunca pensó tener una tarjeta clave. Y ella decía que eso era de las personas que tenían mayor poder adquisitivo, pero realmente con la cédula y marcando el PIN ella sentía que estaba utilizando un sistema clave y realmente es lo que queremos. Hemos hecho bastante alfabetización digital. Habían personas que muchas veces decían, no tengo un correo electrónico o no sé cómo crear mi contraseña, porque siempre las contraseñas tienen estos detallitos como que una mayúscula, una minúscula, un número, un carácter. Y realmente es parte de incluir estas personas que en muchos casos son las personas que tienen menor poder adquisitivo, que ahora tenemos una herramienta que nos permite, igual que las personas que más tienen, poder tener beneficios y estar en esta era digital. Y yo creo que esa es parte de lo que es la tecnología, poder permitirnos que a los que más tienen y a los que menos tienen también tengamos beneficios y podamos tener herramientas sin importar cuáles son nuestros ingresos. Ingeniero, para todas estas cosas considero que es importante que el ciudadano sepa lo importante que es registrarse en Panamá Digital, estar en esta plataforma, porque definitivamente por el momento que contamos con ciertos trámites, sin embargo, para poder realizar todo el tema del PIN, de la tarjeta de vacunación digital, el ciudadano tiene que estar registrado, tiene que ingresar a Panamá Digital. Entonces, también explicar, si nos puede comentar un poco qué significa o qué es lo que nosotros aspiramos a que sea Panamá Digital. Panamá Digital es el portal de nosotros como ciudadanos. Lo que nosotros estamos buscando es que el ciudadano tenga que ir lo menos posible a las entidades del gobierno, de que lo pueda hacer desde un clic, desde su celular, desde la computadora, desde la tablet. Y parte de la estrategia que tenemos con Panamá Digital es empezar a darle esos primeros servicios. Tenemos hoy lo que es el Vale, tenemos la vacunación. Nosotros los invitamos a que tengan y que se ingresen. Es totalmente gratis y pueden hacerlo. En este momento es una página que aunque no tengas data, aunque no tengas internet, hemos logrado que con las operadoras puedes ingresar a la misma. Y adicional, te permite de que hoy las personas que ya se vacunaron tienen su tarjeta de vacunación digital. Y les tengo dos primicias, Jorge. En los próximos días el Ministerio de Salud va a estar haciendo algunos anuncios que van a estar permitiéndole, sobre todo para el proceso de vacunación, a las personas tener acceso a las próximas fases de vacunación. Y también para las personas que viajan, que puedan tener toda la información referente a sus viajes y cuando van a ingresar al país. Así que vamos a esperar que el Ministerio de Salud lo anuncie. Lo anuncia, Jorge. Pero la primicia de hoy es que vayan registrándose en Panamá Digital a fin de que una vez se estén mandando estos anuncios, ya ustedes tengan sus usuarios creados y puedan entonces una vez ya esté habilitado la plataforma, puedan entonces ingresar a través de su usuario y poder acceder a todos los servicios que vamos a estar brindando. Ingeniero, entre una de las preguntas que nos hacen es si en algún momento se podrá pagar los servicios públicos desde Panamá Digital. Sí. Nosotros hoy ya estamos Metro, Metrobús. Parte de la plataforma que nosotros habilitamos el año pasado es para que pudieras pagar en el IDAM, en la Caja de Seguro Social, con tarjetas de crédito. Esas son innovaciones que ya nosotros hicimos y que estaban dentro de los portales de las propias páginas de las instituciones que ahora estamos trayendo hacia Panamá Digital para que los ciudadanos puedan hacer los pagos también de los impuestos y de todas las transacciones que tiene el Estado. Pero uno solo, porque muchas veces el ciudadano nos ve a nosotros como Estado como uno solo y a veces no distingue de que, oye, este es un gobierno local, esto es una entidad autónoma. Realmente nos ven como un solo. Así que realmente la estrategia de Panamá Digital es agnóstica a la entidad y es realmente enfocada al ciudadano. Entre otras de las preguntas que nos hacen es ¿qué pasa con esos ciudadanos que no tienen un dispositivo inteligente o no cuentan con Internet? Nosotros hemos, para el PIN de Vale Digital, ofrecimos las infoplazas, que hay más de 300 a nivel nacional. Bueno, si quieres saber primero dónde están ubicadas, pueden ingresar a www.infoplazas.gov.pa y adicional pueden llamar al 311, hoy en día las infoplazas nos pueden ayudar que con el PIN de Vale Digital, con todos los trámites digitales también, ¿no? Correcto, sí, es importante porque eso es parte de, nosotros hicimos un convenio con Infoplazas, en el cual queríamos, teníamos una meta que en ese momento pensábamos que era muy ambiciosa, que era hacer alfabetización digital a 8000 panameños. Hoy tenemos más de 12.000 que ya han ido a estas infoplazas a crear su PIN. Nosotros hemos estado trabajando también con los comercios para que establezcan, pongan mesas con computadoras para que las personas que olvidan su PIN puedan hacer el cambio, porque es inmediato. Una vez tú ingresas a tu usuario en el menú de servicios, mi billetera, ingresas con tu usuario, puedes cambiar el PIN si se te olvidó y puedes ir entonces una vez a la caja. Así que, realmente, tener las Infoplazas y tener también lo que nos están brindando los comercios para que las personas puedan registrarse ha sido de gran ayuda. Ingeniero, otra de las preguntas que nos hacen aquí es, yo sé que ya lo ha dicho muchas veces, pero nunca está de más recordar, ¿qué se puede pagar con el Vale Digital? Sí, es importante que sepamos que son medicamentos, víveres, alimentos, insumos de limpieza, que son muy importantes para mantener todas las medidas de bioseguridad y también es importante que sepamos que están habilitados en todo lo que son las abarroterías, que ya tenemos un gran número de abarroterías, que tenemos farmacias y hay algunos almacenes que han estado evolucionando, que ahora también venden alimentos y que también pueden cobrar con el Vale Digital. Todo esto está amparado bajo el decreto 400, que le permite entonces a las personas poder pagar con el Vale Digital y bueno, lo último que tenemos que es el metro y mi bus, ¿no? Ok, miren, aquí nos preguntan, ¿cuántos son los beneficiarios del Vale Digital hoy en día? Si nosotros hoy tenemos un poco más de 800 mil personas que están activas en el sistema, tenemos ya este mes de abril próximamente, en los próximos días, el señor presidente debe estar anunciando la recarga del mes de abril. Es importante y quiero aprovechar este espacio para decirle que los cortes, nosotros los hacemos los días 20, porque nosotros tenemos que solicitar los presupuestos que están asignados al Mides, que es quien paga, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay toda una serie de pasos que hay que hacer antes de liberar el proceso, porque hay que asegurar que estén las partidas presupuestarias para poder hacer frente a todos los gastos de las compras que se van a hacer por parte de los beneficiarios. Ingeniero, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad para que usted haga mención de las exclusiones y sabemos que hay una mesa interministerial. Quiero que aprovechemos un poco súper rápido para que pueda explicar cómo es el proceso, que AIGE es quien es el responsable de la plataforma, pero hay una mesa interministerial y todo lo demás. Claro, es importante que sepamos que AIGE no es quien toma la decisión de a quiénes se benefician o no del Vale Digital. Nosotros siempre tratamos de contestarle a todos los ciudadanos en la mayor parte de las preguntas. Somos una institución pequeña, no llegamos ni siquiera a 150 colaboradores dentro de toda la institución, pero somos parte de un equipo de trabajo de Panamá Solidario en el cual la comisión interministerial, que está compuesta por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, entre otros, y el Ministerio de Trabajo, toman las decisiones dependiendo de cómo va el COVID, porque es parte de un proceso dinámico y se han estado emitiendo diferentes decretos desde el inicio, desde el decreto 400, el decreto 830, en donde se han determinado que hay personas que están actualmente laburando, que son información que nos manda la caja de seguro social, las bases de datos, las personas que están suspendidas, que nos las proporciona Mitradel, las personas que han sido reactivadas, desde que de igual manera nos las presenta Mitradel. Hay algunas asociaciones, por ejemplo, en el caso de los artistas, en su momento los billeteros, que nos han sido suministradas también, no solo por parte del Ministerio de Cultura, sino también por parte del Ministerio de la Presidencia y de la propia Lotería Nacional. Y estas bases de datos son las que alimentan a quienes les corresponde y quienes son excluidos del Vale Digital. En el último decreto de diciembre se están excluyendo las personas que tienen un consumo mayor de 400 kWh por mes. Entonces, eso ha sido un número importante. En el mes de enero solamente 38 mil personas quedaron excluidas por este decreto. Y también te puedo decir que las personas que tienen lotes de más de 250 mil dólares también son excluidas del Vale Digital. Importante. Si las personas, nosotros todos los meses hacemos los cortes, las personas que son excluidas o que son en algún momento reactivadas, es probable que ya en el siguiente mes no les vaya a corresponder el Vale Digital. Así que, importante que sepan de que no necesariamente si mi situación se dio el primer día del mes y al día siguiente se pago, voy a recibir el beneficio porque nosotros hacemos los cortes. Probablemente lo pudimos haber hecho 10 o 15 días antes de que se diera la situación de la persona. De hecho, entre una de las preguntas que nos están haciendo aquí es, ¿debemos gastarnos todo el Vale porque si no se nos quita? ¿Cómo funciona eso? Esa es una muy buena pregunta. El decreto 400 también habla, a través de la resolución número 1 de la Comisión Interministerial, de que todas aquellas personas que entre una recarga y la otra no utilicen al menos un centavo, o sea, que no utilicen el Vale Digital, no se les va a volver a hacer una recarga. Así que, no necesariamente se la tienen que gastar completa, pero al menos tienen que usarlo. Y las personas que en 90 días no utilicen ni siquiera una sola parte del Vale Digital, entonces van a quedar excluidos indefinidamente, porque ya el Estado entonces asumiría de que es que la persona no requiere este beneficio. Una renuncia a su beneficio. Esa sería como una renuncia al beneficio. Bueno, para culminar con el tema de Vale Digital, está la última pregunta, nos están llegando muchas. ¿Qué hacemos cuando se les olvida el PIN de su Vale Digital? Sí, para cuando se les olvida el PIN, como les estuve hablando, en los comercios les hemos solicitado de que tengan computadoras, lo puedan hacer desde el celular, no necesitan tener datos, o sea, no necesitan tener activo un plan de Internet porque es gratuita esta página. Y es importante que sepan de que tienen que ingresar al menú servicios de panamadigital.gob.pa, en la sección mi billetera, ingresan con su usuario, contraseña, y van entonces a elegir el PIN en donde pueden cambiarlo y pueden entonces definir un PIN de cuatro números, en el cual ya una vez lo cambian y actualizan, pueden ir a la caja a pagar. Perfecto. Ingeniero, bueno, ya hablamos un poquito del tema de Vale Digital, que no podíamos desaprovechar la oportunidad que usted está aquí. Y, bueno, ahora yo quiero que hablemos un poquito más del tema de vacunación. Yo quiero que usted les comente a todos los seguidores que en base a qué, a qué información es que se genera la programación del proceso de vacunación, es decir, cómo se decide qué es el 8.6 el primero, después el 8.8, y así sucesivamente, en base a qué. Sí, es importante que sepamos que existe un centro de operaciones nacional, el cual es el quien define quiénes van a ser los circuitos que van a ser vacunados. Es importante que sepamos que este centro de operaciones es liderado por el señor presidente y de igual manera tiene una secretaria ejecutiva, que es la ministra consejera Eira Ruiz. Dentro del mismo están personas como el doctor Eduardo Ortega, está el doctor Lau, director de la Caja de Seguridad Social, la jefa de enfermería Miscopete, la jefa del PAI, que es la Miss Iwitt, está Miss Blandón también, que es la jefa de enfermería de la Caja de Seguridad Social, la gobernadora. Hay un equipo de trabajo y sobre todo el equipo de epidemiología, liderado por el doctor Leonardo Labrador y también por la directora nacional de salud, la doctora Nadia Porcel, la cual se analiza con datos científicos cómo va la evolución del COVID y cómo va si se están estableciendo clústeres, si a quién está afectando más la pandemia, sobre todo por el hecho de que los adultos mayores de 60 años son el grupo etario que más ha estado golpeado, las personas que tienen ciertos padecimientos crónicos y también depende mucho de la cantidad de dosis de vacunas que vamos a recibir y eso ha sido quizás un temita que ha sido importante en el cual nosotros pudimos hacer uso máximo de la cantidad de vacunas que teníamos desde la semana pasada y se tomó la decisión de vacunar al circuito 8.1, que es Harra y Ham, por el hecho de que solamente eran 33.000 personas que requerían mayores de 60 años y nosotros no teníamos suficientes vacunas para atender el 8.7, que era el circuito que quizás, como se habían estado dando los avances a nivel epidemiológico, le correspondía porque tenía 53.000 personas mayores de 60 años y la cantidad de dosis que se tenía en ese momento no alcanzaba y teníamos que esperar entonces que nos viniera el siguiente embarque. Así que en vez de esperar el siguiente embarque, decidimos empezar mañana con el 8.1 y vamos a salvar muchas vidas con estas dosis que se van a estar colocando y Dios mediante la próxima semana recibamos el siguiente embarque, vamos a poder entonces iniciar con el circuito 8.7. Todo esto bajo una estrategia, utilizando datos científicos para poder tomar decisiones. Súper importante, yo le quiero recordar a todas las personas que nos están viendo que más información sobre esto, subimos posts a redes, nos pueden seguir en arroba AIGE Innovación, hace algunas semanas tuvimos al ingeniero Renato quien nos brindó el apoyo con todo el tema este de crear y cambiar el pin de su vale digital. Entonces recuerden arroba AIGE Innovación en YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. Ingeniero, dentro de las preguntas que incluso yo les hacía a ustedes, ¿por qué utilizar, se habla de circuitos electorales? Sí, es importante porque es parte de la mística de nosotros como panameños poder identificar regiones, por ejemplo no es lo mismo decir vamos a estar en el área de Rufín Alfaro, José Domingo Espinar, Mateo Iturralda, Amelia Adenes y Casa, y mencionar todo un conjunto, un conglomerado de corregimientos, ya el panameño que tiene ya bien claro y definido cuáles son los circuitos electorales, es mucho más fácil identificado, oye vamos para el 8-10, significa que vamos a estar entonces en el área de Tucumán, las mañanitas, y podemos relacionarlo sin tener que expresar todos los corregimientos que podían estar. Así que esa ha sido una de las estrategias que no solo se ha venido manejando en vacunación, sino que también lo venimos manejando en el Vale Digital, en el programa de Panamá Solidario, y que nos ha sido muy eficiente al momento de comunicarle a la ciudadanía cómo vamos a estar haciendo las diferentes actividades y estrategias por parte del Gobierno Nacional. Aprovecho de que estamos hablando del tema de vacunación para recordarles a todos los ciudadanos que pueden registrarse en vacunas.panamasolidario.go.pa.vacunas y a todos aquellos que les toque ya su vacuna pueden verificarse en vacunas.panamasolidario.go.pa.v slash verificate, ahí puede ver siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de ser adultos mayor de 60 años, embarazados, docentes, estén registrados en ese circuito y que obviamente en su circuito estén vacunando, ingeniero. Bueno, dentro de otra de las preguntas es, ¿por qué incluyeron aquí las preguntas que nos hacen? Es, ¿por qué incluyeron a las embarazadas? Sí, mira, y es parte de lo que te decimos de tomar decisiones basadas en datos científicos. Se han estado presentando a través del doctor Ortega y los otros epidemiólogos el caso en el cual las mujeres embarazadas llegan a tener hasta un 50% de probabilidades de tener una enfermedad grave de COVID-19 con referencia al resto de la población. Entonces, teniendo estos estudios que sobre todo han emanado de Israel, se toma la decisión de darle la libertad. No es obligatorio, es importante que sepamos que no es obligatorio y que tiene que ser bajo el consentimiento médico del doctor que está llevándole todo el procedimiento prenatal a las damas que están embarazadas y que ellas deben registrarse a través de vacunas.panamasolidario.gov.pa e indicar que están embarazadas para que entonces se puedan generar en el sistema una cita en la cual van a poder entonces asistir siempre con su nota del médico que las autoriza o que les da el visto bueno para que ustedes puedan colocarse esa vacuna. Ingeniero, ¿ese mismo formulario aplica para las personas de enfermedades crónicas? Sí, y es muy importante. Y lo que les mencionaba, quizás hacia allá vamos del tema de registrarse en el formulario de Panamá Digital por el hecho de que la estrategia que viene con los pacientes crónicos necesitamos que las personas que no estamos en base de datos de Seguro Social o del MinSA vamos a tener que validar estos datos y lo vamos a hacer a través de Panamá Digital. De igual manera, a través del portal de vacunas.panamasolidario, las personas que tienen algún padecimiento de enfermedades crónicas pueden informarlo a través del mismo y en Panamá Digital ya habilitamos la opción de que puedan editarlo porque hay muchas personas que desde que iniciamos arrancamos el proceso de vacunas.panamasolidario a lo mejor hay nuevos hipertensos, a lo mejor hay nuevas embarazadas pueden editarlo a través del portal de panamadigital.gob.pa se registran e ingresan a su cuenta y pueden actualizar en el menú vacunas pueden actualizar la información que colocaron. Ingeniero, aquí nos hacen muchas preguntas de vacunas yo sé que esta no nos corresponde pero ¿qué otras vacunas van a ser utilizadas para vacunar a la población? Bueno, ya como pudieron ver, se autorizó el uso de la Sputnik la vacuna de Rusia, hemos estado hablando de la AstraZeneca también han estado viendo otros temas con la vacuna que viene de China y todo esto es una estrategia que realmente es del Ministerio de Salud pero que a través de los portales que hemos estado desarrollando le permiten al ciudadano estar no solamente informado sino que también estar dentro de una base de datos que nos sirve para poder tomar decisiones de cuántas personas nos faltan por vacunar cuáles son los grupos etarios y cuáles son las personas que están con enfermedades crónicas también. Aquí nos hacen otra pregunta también ¿es necesario que los niños se vacunen? En estos momentos se había autorizado para mayores de 16 años tenemos claro de que ya hay un nuevo estudio que habla de mayores de 12 años por parte de la farmacéutica Pfizer y esto es la información que en este momento nosotros estamos manejando por eso es que en el formulario de vacunas la persona que es el acudiente de este niño, de este menor de edad debe de llenar los datos indicando cuál es el número de cédula nombre del menor y si él está autorizando entonces que este menor en el momento que le corresponde a su fase se pueda vacunar. Sí, de hecho es súper importante y aprovecho para que los ciudadanos sepan que es súper importante de verdad que llenen su formulario adicional para ver si les puede explicar el tema de que muchos votan en algún, tienen su registro en el tribunal electoral en un lado en donde no residen para que usted les explique lo importante que es que llenen su formulario. Es correcto, nosotros tomamos la información prioritaria en el momento que vamos a hacer los padrones de vacunación a través de la información que se colocó en vacunas.panamasolidario.gob.pa si nosotros no encontramos la información ahí ya que usted no se registró entonces nosotros tomamos la dirección que está registrada en su dirección electoral, del tribunal electoral y entonces, por ejemplo, una persona que vota en, qué sé yo, en Herrera le va a corresponder su vacunación en Herrera pero si esa persona reside, por ejemplo, en el circuito 8-7 vamos a hablar en el corregimiento de Calidonia esta persona puede llenar el formulario indicando de que su residencia actual es en Calidonia y no la electoral que tiene en la provincia de Herrera así que es importante que llenen el formulario para poder tener la información del lugar donde realmente está residiendo la persona para que en el proceso de vacunación tengamos contemplado esto y saber si contamos con las cantidades de dosis necesarias para poder vacunarlos a todos. Señor Luis, en esa misma línea yo quiero que nos explique si entre las preguntas que normalmente nos hacen es yo lleno el formulario de vacunas hoy es decir que mañana me puedo ir a vacunar así sea del 8-6 y cumpla con todos los requisitos? No, de igual manera como le expliqué y como pasa en el Vale Digital ahora en vacunación también es diferente nosotros hacemos cortes ¿por qué? porque tenemos que tener la cantidad de salones necesarios la cantidad de insumos porque eso también lleva no solo la vacuna lleva jeringuillas, lleva diluyentes lleva gasas, curitas entonces toda esta información que es importante para poder tener una planificación correcta se toma desde el momento en que se anuncia que vamos a ir a una etapa por ejemplo el momento en que se anunció de que íbamos a ir al circuito 8-1 8-10 8-6 y el 8-8 en ese momento se hace el corte del padrón para poder que puedan ir al verificate a vacunas.panamasolidario.gov.paz las verificate y puedan saber en qué día, qué hora y en qué lugar le corresponde su vacunación importante de que sepamos de que si esta persona por ejemplo cumple 60 años en la semana que se encuentra la vacunación nosotros hacemos el corte el último día de la vacunación por ejemplo si la vacunación termina el 10 de abril y usted cumple los 60 años el 9 de abril usted se puede ir a vacunar porque nosotros lo estamos habilitando hasta el día en que termina la vacunación Ingeniero y en caso tal de que esa persona no pueda ir a vacunarse ¿qué tiene que hacer? Si todas las personas que una vez termina por ejemplo nosotros este jueves terminamos con todo lo que es la vacunación del 8-6 la segunda dosis todas aquellas personas que no pudieron por algún motivo ir a vacunarse pueden ir al Rommel Fernández a través del número telefónico 177 es una línea gratuita o a través de la página que es un bot de Whatsapp se llama raiza con s punto minsa punto go punto pa y ahí pueden agendar su cita de igual manera primera dosis del circuito 8-6 y del circuito 8-8 pueden hacerlo a través de este canal que le va a permitir sacar su cita en el Rommel Fernández quiero aprovechar este espacio para decirle que a partir del lunes 12 de abril vamos a habilitar el Rommel Fernández desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde y que todas las personas del circuito 8-6 y 8-8 que no hayan podido colocarse su primera dosis van a poder ir al Rommel Fernández a vacunarse bueno entre las preguntas que también nos hacen aquí es con qué tiempo de con qué tiempo pueden revisar en qué focha le toca vacunarse es decir porque yo recuerdo perfectamente que cuando el MISA presentó todo el orden de los circuitos y todo lo demás el plan yo recuerdo perfectamente que había gente en redes escribiendo no yo soy del 8-8 todavía no me ha tocado no aparecían en verifícate o sea esperamos el anuncio del MISA cómo funciona cómo es esa dinámica si es importante que sepamos de qué parte de la estrategia es esperar que el MISA haga el anuncio de en qué en qué momento se van a arrancar con las fases sabemos de que ya se está preparando todo para lo que son el circuito 8-7 el circuito 8-9 hay circuitos que ya se están preparando en estos momentos que aún no se han anunciado pero ya se están haciendo toda la logística porque hay que tener las escuelas en buen estado hay que tener toda la parte que conlleva a las personas que reciben a la seguridad de las mismas vacunas y eso lleva varias semanas de anticipación así que nos queda que las personas que no aún no se les ha anunciado que tengan calma y que puedan esperar hasta el momento en que se les anuncie el circuito que les corresponde súper importante eso esperar el anuncio formal del MISA para mayor información pueden también revisar las redes del MISA que es arroba MISA PMA Ingeniero para ir finalizando aquí nos preguntan ¿se puede dar el caso que le llegue un correo con información de vacunación a una persona que no ha recibido la primera dosis? Mira esta situación se ha dado y tenemos que aceptar que existe el error humano el momento que los oficiales de trazabilidad quienes son los que le piden la cédula al momento que usted se va a vacunar y los que le piden el correo electrónico y el número teléfono para poder que le llegue el correo muchas veces se equivocan colocando el correo electrónico u otras se han equivocado colocando el número de cédula y es por eso que entonces le llegan información errónea tenemos tenemos muy pocos casos pero si se han dado y es parte de que hay un porcentaje de error que se puede generar a través de la persona que está digitando Ingeniero otra de las consultas que nos hacen aquí todas las vacunas son colocadas en los colegios de cada circuito me imagino que quieren saber si es que no va a haber algún punto de vacunación fuera de un centro de educación importante en estos momentos solo estamos vacunando Pfizer dentro de la marca Pfizer dentro de los centros de vacunación establecidos y en el Rommel Fernández de igual manera la estrategia continúa con todo lo que es la fuerza de tarea conjunta y hay las fases anteriores la 1A y la 1B se sigue dando fuera de las áreas donde estamos en estos momentos vacunando pero es importante que en los centros de vacunación solamente se está manejando en estos momentos Pfizer ok bueno ya para para finalizar nos hacen una pregunta un poco más técnica cada que tiempo se actualiza la base de datos de las vacunas bien la base de datos es en línea ustedes lo pueden ver en el vacunómetro que pueden ver en línea cómo va la vacunación tiene un cierto desfase con las vacunas o los números que van informando en enfermería porque eso pasa a un proceso previo de control de calidad para evitar que se envíen correos o que se envíen información a personas que no les corresponde pero esa base de datos se están actualizando en línea y todas las noches les llegan al departamento de estadísticas del ministerio de salud la información correspondiente a las personas que se vacunaron en ese día y en las escuelas en el circuito correspondiente muchas gracias ingeniero por acompañarnos esta tarde esperemos tenerlo pronto nuevamente aquí para hablar del tema que tengamos en actualidad en su momento hoy pudimos hablar un poquito de lo que es Panamá Digital pudimos hablar de Vale Digital el PIN pudimos hablar de recarga solidaria muy por encima pero también pudimos hablar de vacunación y antes de irnos me gustaría que usted le diera un mensaje a todos esos ciudadanos que nos están sintonizando también hacerle mención del gran esfuerzo del equipo técnico que está de lado acá de la IG que creo que es súper importante y cada vez que usted tiene la oportunidad me he precatado que usted hace mención de eso y pues nada ya para despedirnos si bueno muchas gracias siempre le damos a todo el equipo de IG a los ingenieros técnicos el personal que día tras día se levanta muy temprano a la madrugada nosotros muchos de nosotros trabajamos de madrugada para poder hacer las ventanas de mantenimiento y poder que toda la información se mantenga al día que los sistemas estén actualizados las actualizaciones de las versiones es un trabajo silencioso y es un trabajo que poco se ve pero realmente es importante de que los ciudadanos sepan de que las plataformas se mantienen al día que se mantienen seguras gracias a este equipo que es pequeño pero que de gente muy comprometida de gente que está dispuesta a servirle al país y siempre sepan de que detrás de cada una de las páginas de los portales hay gente que duerme poco y que trabaja mucho para mantener la información protegida y que los sistemas estén andando muchas gracias ingeniero a todas las personas que nos sintonizaron les recordamos que todos los martes vamos a tener este live para ir actualizándonos un poco de lo que hay de temas en el país y recordarles que nos pueden seguir en arroba misa PMA gracias a todos por acompañarnos nos vemos el próximo martes nos vemos en el próximo martes